1, 2, 3, 4 Esta buena la música, me recuerda a mi país Los fines de años ponían esta música de mierda a todo volumen O los sábados por la noche Mucho ruido Y no sé, odio el ruido Pero esta bien el 8 de menos, me gustaría volver a Colombia De turismo ahora no, ahora no se puede estar matando gente en la calle Me habla un compañero de trabajo colombiano Y me dice, eh, ¿tu familia está bien? Y yo le he dicho, sí, mi familia está viva, no le han pegado un tiro Que yo sepa Pero me han dicho que en Tolima y en Cali, bueno, en toda puta Colombia Está todo destruido La policía va en plan... Matando gente Hay que no es tiempo a pasar turismo Pero estaría guay, estaría guay ir a Cartagena O a Medellín ¡Aquil! ¡P하다! ¡Estoy guay! ¡Estoy guay! Agafa la otra, ya que no está comenzado Ah ¿no? ¿Tienes que ha estado feo o no? No, está bien ¿No? ¿He quedado así? ¿Aquil lo haces? Si ¿No? ¡Cao no! ¡Seis cervezas, tío! ¡Cervezas, asas! ¡Aaah, cerveza! ¡Aaah, cerveza! ¡Aaah, cerveza! ¡Aaah, ya no hay cerveza! ¡Me tiras las cervezas! ¡No! ¡Se ha rotado! ¡Toma, que cada uno hace la situación de puta triste! ¡No, qué! ¡Se ha rotado! ¡Se ha rotado! ¡Estaba aquí desentendiendo la ropa! ¡Era que se ha convertido horrible! ¡Era que se ha convertido horrible! ¡Era escapatado! ¡Era escapatado! ¡Una cosa, si ve la poli, nos trincarán bastante aquí! ¡Era escapatado! ¡Era escapatado! ¡Ahí haют! ¡Era escapatado! ¡Era escapatado! ¡Ahí haguan! ¡Ahí haguan! ¡Era escapatado! ¿De la pelea escapatado? ¡No, no, no! ¡Era escapatado! ¡De la lengua, en el corazón que salió! ¡Jámen! ¡No, no, no! ¡Anon, no, no, no! ¡No, no! ¡Era escapatado! bueno de camino donde vamos vamos a arte de triunfes a ver qué hay y a tomar las berras y a ver qué pasa y a fumar unos por ríos estas son las calles de barcelona parece que se respira a paz pero en un lugar llamado arco de triunfo es donde está la acción acción no me pagan cinco euros por dibujar hentai mierdas así no yo hago reír con mi arte aunque no lo haya publicado tengo que publicarlo y acabarlos por aquí sí está rota es y y y y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no, no. No, no, no.